Hola amigos como están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy En esta ocasión yo me encuentro muy feliz y muy contento porque estamos aquí en un nuevo video En esta ocasión este video que les traigo les voy a traer información relacionada a la nueva actualización del IOS El IOS 12.3.2 si tu quieres saber si debes actualizar quédate aquí muy pendiente Y comencemos con este video Si no nos vamos al apartado de configuración o ajustes Luego nos vamos a general y nos vamos a la parte de actualización de software Podemos ver en sus pantallas que me dice que el sistema está actualizado a la versión IOS 12.3.1 Ustedes se preguntarán, oye Mau entonces por qué estás hablando de una actualización que ni siquiera existe Pues hay un tema muy en particular sobre esta actualización ya que no fue lanzada para todos los dispositivos ¿Qué dispositivos fueron a los que se les lanzó esta actualización? Fue para los IOS 8 en la versión Plus que es la versión más grande En el cual soluciona un problema que tenían en la cámara de retrato De hecho algunos dispositivos tenían este problema Ustedes se preguntarán, oye Mau a qué problema te refieres A la hora de tomar una fotografía al irse al modo retrato Ya saben que el modo retrato es ese efecto A la hora de tomar una foto podemos ver aquí tal cual en sus cámaras En el cual enfocamos un efecto y la parte de atrás se ve borroso Es como lo que pueden ver ahorita en este momento Entonces, ¿qué pasaba con esos IOS 8? A la hora de tomar la fotografía en el modo retrato no se consigue el efecto Simplemente se tomaba la foto sin que se pudiera ver ese fondo borroso Entonces, esta actualización soluciona este problema ¿Qué otros problemas soluciona Mau? Principalmente eso, de hecho se puede considerar una actualización menor Pero también dentro de las mejoras que podemos tener O por lo menos algunas personas han obtenido estas mejoras Es a la hora de abrir, por ejemplo, la aplicación de la App Store iTunes Store o inclusive la aplicación de Podcast ¿Qué es lo que consigue? Que a la hora de abrir la aplicación Algunos dispositivos tienen un retraso a la hora de estar cambiando entre las categorías Solamente cambiabas Y se retrasaba a la hora de abrir esa ventana que tenemos aquí Como les comento, este problema no lo presentaban todos los dispositivos En la versión IOS 12.3.1 Pero algunas personas comentan que se les ha solucionado con esta actualización menor Obviamente es para iPhone 8 Plus Tú te preguntarás, oye Mau, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, está completamente seguro lo que les comento Ya que a la hora de meternos a la página oficial de Apple Irnos a todas las actualizaciones de sistema Podemos ver que esta actualización, el IOS 12.3.2 Solamente fue lanzado para el iPhone 8 Plus Y por ejemplo, si nos vamos a la parte de abajo En la actualización del IOS 12.3.1 Aquí nos dice tal cual Que a partir del iPhone 5S en adelante Solamente tienen esta actualización Inclusive aquí también tenemos otra información En la cual nos especifica más claramente Está en inglés, pero de todos modos yo se los comento Dice, la última versión, el IOS 12.3.2 Es para el iPhone 8 Plus Y la versión IOS 12.3.1 Es para el iPhone 5 en adelante Excepto el iPhone 8 Plus Y también es compatible para el iPad Air en adelante Y el iPod Touch de sexta generación Entonces esta actualización solamente es para este sistema Y los cambios que tenemos son solamente los que les comento De todos modos ya sabes que lo más importante de este video Es tu que opinas Aquí en la parte de los comentarios Déjame saber si tu has tenido algunos problemas Con alguna de las actualizaciones Ya sea el IOS 12.3.1 O si tienes un iPhone 8 Plus Dime que tal te ha funcionado esta nueva versión del IOS También aquí en la letra A te dejo una encuesta Además de videos que te estuvieron pasando a lo largo de este video También aquí te están apareciendo en mis redes sociales Cualquier duda, cualquier pregunta Cualquier cuestión directamente ahí en mis redes sociales O en el grupo de la comunidad Ya sabes que aquí abajo en la cajita de descripción Te dejo ese link para que lo cheques Tampoco olvides suscribirte Te dejo un botoncito donde simplemente lo presionas Y te suscribes Y te están apareciendo aquí videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses Ya saben que nos vemos en un próximo video Con más sorpresas, más videos Gracias por todo, nos vemos Bye